Miren, miren, miren. Miren como está cayendo la lluvia. La lluvia se los está inundando. Esto está peor que los inviernos pasados. Miren, miren. Les voy a enseñar a ver la calle. Miren cómo están las inundaciones. Les voy a llevar a ver todo, miren. Todo inundado, miren. Vamos a ver. Vamos a ver, señores, cómo está esta situación. Que este sitio ha hecho. Este vale calmado, este vale calmado, este vale calmado. Vamos a ver aquí. Pues que sí entra agua, pero no es para tanto. Miren. El trabajo no lo podemos seguir. Ni modo. Vamos a ver. Que sí. Mañana será el día de mañana que continuaremos. Pero está bien temprano. No son ni las cinco. Pero miren qué señora lluvia. Qué señora lluvia, señores. Ahorita voy yo para la calle. Les voy a mostrar cómo está. Vale que no entró ni un agua por aquí, miren. Eso fue lo bueno. Eso fue lo bueno. Que no entró ni nada por aquí, miren. Ahorita les voy a ver el detalle este. Si no, cómo estuviera yo aquí. Ya todo estuviera inundado señores. Porque no tiene pasamanos en la casa de nosotros. Miren. Como no tiene pasamanos ya estuviera todo inundado, miren. Miren, miren. Miren, miren. Va. Ahora les voy a mostrar por qué no está inundado yo. Miren, miren. Porque toda el agua decidió correr por allá, miren. Miren. Nada por acá, miren. Nada por acá. O sea, toda esta agua hubiera corrido en dirección mía. Ya se hubiera inundado toda la casa. Toda la casa. Hasta el topo. Porque miren aquí. Miren aquí el del compañero. Miren. Miren. Se le hizo un río aquí el compañero, el vecino. Ahora le voy a decir yo al vecino que hay que echarle mano a esto aquí. Porque miren. Ay bolule. Ay bolule. Esto está inundadísimo. Mi amigo. Yo sé. Mañana vamos a ver qué le hacemos aquí. Le voy a decir yo que le vamos a poner una tranca. Porque miren. Está bueno que ya no va a llover bajo. Pero bueno. Ni modo. Pero miren toda el agua como decidió aquí. Miren. Ahí la tiene. Todo inundado. Ok. Y casualidad. De que todo agarró para allá, miren. 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 Agua a vida. Va. Toda esta agua. Por X o B razón del destino. Decidió agarrar. Decidió agarrar. Para allá, miren. Miren. Ahorita la vamos a seguir. Para que la vean ustedes. Ahorita la vamos a seguir. Miren. Toda esta agua. Esta que ya paró la lluvia. No es nada, miren. Pero si esta agua decide agarrar rectecito para allá. Miren. Yo me friego, miren. 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 Si esta agua yo decido agarrar rectecito para acá. Yo soy el que me friego. ¿Ves? Porque no hay bajada y es hoyo. Miren. Yo estoy en un hoyo. Ah. Ah. Ajá. La Rampla dice. La Rampla dice. La Rampla dice. Para que esta más bonito lo que estoy viendo aquí. Miren. Miren. Al amigo todo el rinundón le metió el agua adentro. Miren. Miren. Miren el gran castillo ahí. Pero mañana le voy a ir por teléfono. No, ahorita le voy a ir por teléfono. Si. Tiene que ver que ver ahí. Porque como la calle no la han terminado. Claro. Tiene que hacer la lluvia. Medio santo. Si. Ah no. ¿Y usted como se logro salir? Porque paró la lluvia y se logro salir? No. Ah. Va. Vaya pero miren. Miren. Ahjá. Hasta... El señor Pastor me metió el agua. Tan bien. Pero está tremendo. Aquí no quiero agarrar nada. Miren. Miren. Creen en ustedes. Y allá sí. Ahora vamos para allá. Miren. Todo inundado. Son barriladas de agua las que caen aquí son barriladas de agua La del amigo es lindo toda la casa, yo le voy a hablar por teléfono porque tengo el número de él Miren entonces, como les digo, estas correntadas hubieran metido a la casa Estas correntadas hubieran metido a la casa Miren el muro de contención que le está haciendo Es un señor muro Aquí se va formando otro río Este es otro río Y aquí es donde vivimos nosotros Este es el muro de estos Ya todo el mundo sabe Ya todo el mundo sabe por qué nos inmundo la de nosotros Por qué nos inmunda Hay un por qué Hay un por qué no se inunda la de nosotros Porque miren, aquí han batallado con ganas Hacia la de la iglesia Han batallado con bastante Bastante han batallado ahí Con eso de que no se inunde Pero no han podido No han podido y por lo que ya les digo yo Toda la lluvia se va hacia Andrés Acorrentada 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 Debería ser para todo el mundo Pero bueno, gracias a Dios Que por alguna razón Tal vez ve Dios Que yo no tengo la capacidad De hacerle de frente al agua que iba a entrar Tal vez me hubiera paniqueado O por decirlo así me hubiera ido mal Pero no miren, gracias a Dios Por ir a Ladina que cuando vea el video Que vea como se inmundo allá ¿Ya van de camino? Ya ¿Entonces los vemos mañana? Sí, este ¿Como a las 9? Yo le mando un texto Yo le mando un texto mejor Vaya así hasta terminar va Kevin Sí Si Va Va a ir a ver al amigo ahí No Si, esta pintando agua Si es que esta entrando El agua no se cayó por dentro Si Vamos a ver como le arreglamos a la entrada No, es que el trabajo de la entrada No, es que la vamos a arreglar ahorita Si Vamos a ver como le arreglamos aquí al amigo Si Kevin ¿Cuál sería la solución que le daría a usted? Hay que hacerte una Hay que hacerte una Así como está este murito Para todo Allá Si Entonces a usted le sugiero un murito Pero este es para allá Este es para allá Si Yo ahorita mismo le voy a hablar por teléfono Y le voy a hablar y le voy a decir yo ¿Qué solución? ¿Por qué está la solución? ¿Por qué está la solución? Ay, Dios Yo no he trabado para la solución Ya Va Me cago la solución Me cago Me cago ¿Qué solución? ¿Qué solución? ¿Qué solución? ¿Qué solución? ¿Qué solución? ¿Qué solución? Entonces mañana vamos a solucionar este problema Bueno, no Ya le voy a llamar yo a ver como dice Feliz mundo Pero es la primera vez que lo veo yo Porque es la primera vez que subo arriba Pero mira el que está en el agua Ojalá sale el agua Ahora sale el agua Ajá 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 Como les digo Aquí no tocó Ya Aquí no tocó, gracias a Dios No tocó nada No quiere decir que estamos preparados Imaginen que andemos haciendo un mandado Y los toques nosotros Como quedaríamos Vaya, como les digo Aquí no hay nada que lamentar Nada que lamentar Es poco, es más bien dicho nada Pero si ahorita le voy a dar por teléfono al vecino Porque pues si Como él no sabe Pero yo sé lo que cuesta la construcción Y este, eso Se le inundó Pero no es cosa mala Es cosa de la naturaleza Que casualidad, que agarra para ahí Y agarra para el otro lado y aquí se curvellan de nosotros Bien super protegidos Nosotros Bien super protegidos estamos Verdad, pero Bueno Ahorita vamos a ver Por tu paciencia Que en el... Mauri fuiste a ver ahí Un poquito Y nada más estaba más jodido por allá Porque le dediqué tiempo Le dediqué tiempo Porque allá estaba bien crítico Él le metió toda el agua al amigo Miren Él le metió toda el agua a la iglesia Y al amigo Y donde no se metió el agua Es aquí Mire el video Mire el video No, no Por eso fui yo a chequear Porque tenemos una gran bajada Pues Con más fuerza hubiera agarrado Y no Rodeo esta casa Bueno Yo siempre le voy a dar gracias a Dios Pero Rodeo Este Como se llama De otra manera Porque tampoco No quiero yo Que se vaya Con el vecino Tampoco Verdad O sea Quiere que caiga Una gran tormenta Así que Salud Salud